La pasta llega, queremos solución. Segundo día y continúan las molestias de los usuarios del Corredor Azul. Desde que el Ministerio de Economía declaró nulos los contratos de los concesionarios de las rutas Javier Prado-La Marina-Fossett y la ruta Tacna-Garcilaso-Avenida de Quipa. Más de 100 unidades que ya no circulan por estas rutas. Los vecinos del RIMAC se ven muy perjudicados. Cuatro días que estoy llegando tarde. El día de hoy, como voy a llegar tarde, ya no voy a trabajar porque me están descontando. Miren las colas, tenemos tres cuadras de colas, señores, eso no es posible. Estamos regresando a la época de los 80. Todos los días es un caos, tenemos que bajarnos del carro para correr, para llegar a tiempo. ¿Hace cuánto tiempo está haciendo cola? Hace como media hora y el carro todavía no viene. Largas colas, más de 20 minutos entre bus y bus que cubren la misma ruta. Desesperación y angustia por llegar temprano. Desde la Municipalidad de Lima aseguran que la congestión y la demora de los buses es por obras en la ruta. Es un problema de tráfico por obras que se vienen dando en la zona de Quilca con Garcilaso de la Vega y en la zona del convento de Santa Rosa. Esas dos obras que han cerrado dos carriles en la vía son las que están generando algunos inconvenientes para el tema del libre circular de los vehículos. Sin embargo, el panorama en la ruta Javier Prado-La Marina Fosset es similar. Gran congestión vehicular, largas colas. Algunos utilizan el lento trayecto de los buses para descansar, mientras que otros apurados deciden caminar. Drogue de cabeza, es la tarde, como siempre. La cola, la gente todos los días hace la misma cola, miren los carros que hay que esperar. A pesar de los inconvenientes, Pro Transporte asegura que ha cubierto el 100% del servicio en ambas rutas. La Municipalidad de Lima ha puesto al servicio la reposición total de la flota que se había mencionado que se iba a hacer retirada. En este momento está el 100% del servicio brindándose y estamos claros que hay algunos inconvenientes en el tema de tránsito, por el tema de frecuencia, pero después el servicio se está brindando con normalidad. ¡Gracias!